... Jorge Domínguez reemplazará a Rodolfo Frigeri en la Secretaría de Hacienda. Desde hoy, la DGI y la aduana dependen del Ministerio de Economía. Con el alejamiento de Frigeri, se zanjó la disputa por la reforma tributaria y la generalización del IVA. Junto a Frigeri, renunciaron los subsecretarios Collazo, Bugallo y Prol. Osvaldo Petray es el nuevo titular de la DGI. Menem le propondría a Frigeri un cargo de asesor presidencial en materia impositiva. La cúpula peronista analizó la situación socioeconómica. Del cónclave participaron los ministros Triaca, Dromi y Bausá. Estado de alerta y movilización en el gremio metalúrgico. La UOM rechazó la oferta salarial y dispondría medidas de fuerza. El costo de vida de octubre sería del 5,7%. La Argentina pedirá una quita del 50% en el monto de su deuda externa. Nueva cumbre entre George Bush y Mikhail Gorbachev. Los mandatarios de los Estados Unidos y la Unión Soviética se reunirán a comienzos de diciembre en el Mediterráneo. Virgilio Barco reiteró que la guerra contra el narcotráfico es sin cuartel. Tres millones de desocupados producen las reformas en la Unión Soviética. La empresa japonesa Mitsubishi compró el 51% de las acciones del Rockefeller Center de Nueva York. El líder chino acusó a Estados Unidos por los sangrientos disturbios de la Plaza Tiananmen. El líder chino acusó a Estados Unidos y la Unión Soviética.